Me llamo María Jesús Adalit, trabajo en un centro de estética médico estético y vengo de Ceuta, una ciudad autónoma de España y está al norte de África. El curso me ha parecido muy interesante y el máster mucho más y estoy muy contenta porque con este tipo de trabajo puedes empezar a trabajar desde el primer momento. Trabajando sobre personas reales que es lo que nosotros nos vamos a dedicar y es muy importante tenerlas delante a trabajar con un material o algo que no sea una persona.